A ver, somos partes de la cadena alimenticia, porque Dios, ese Dios allí nos creó como parte de esto. Nos creó comestible. Pero incluso sobre estas cosas debemos reflexionar porque aquí nos ayudan a comprender que quien nos hizo tiene un solo problema, el de hacernos para que podamos usarnos a nosotros mismos. Y punto. Todo lo demás eran, en todo caso, consecuencias imprevistas o consecuencias que no se podían evitar y que, en todo caso, había que tener en cuenta. Eso es suficiente. El discurso al que se refería Lorena, en el acto poético de la creación, pero lea la Biblia y por favor. Hay una persona que está en primera fila, me pidió que escribiera algo sobre la Biblia y le escribí. Es decir, si quieres hacerte un favor, lee la Biblia y luego dime dónde encuentras el acto poético de Dios de la creación. Pero por favor, dime qué es. Déjame ver el verso. Déjame verlo. Yo te pido con amabilidad. Si encuentras el versículo donde habla del amor incondicional de este Dios, de este llave de la humanidad, muéstramelo. Me lo tienen que mostrar porque yo no lo he encontrado. ¿Lo entiendes? No lo he encontrado. Digamos, yo soy un mal lector de la Biblia y se me escapó. Pero si lo encuentras, cierto es, cierto es, me lo pueden decir. Porque yo no lo interpreto. Porque, ¿sabes qué? En Levítico dice, ama a tu prójimo. Y claro, entonces ve y mira dos pasos después lo que dice sobre el prójimo. El prójimo es el prójimo de tu tienda, de tu clan, de tu tribu. Es decir, la pertenencia a tu clan, porque todos los demás, incluidos los parientes que simplemente se equivocaron. Esto también se menciona en el libro. El agravio de pertenecer a diferentes clanes tribales, o se adaptaron o fueron determinados. Pero todos eran judíos. ¿Ves? Todos los judíos. El primer gran antisemita documentado históricamente es Yahvé. Porque estas cosas hay que decirlas aquí. Pero hay que decirlas porque están escritas en la Biblia. No porque alguien las invente. Y alguien, nadie, y entonces nadie nos los explica. Y la Biblia la conocemos bien, no la leemos, claro. Porque si la leemos sería todo simple. Todo sería lineal. Mira, incluso si lo lees en las traducciones, de todos modos uno lo entiende al final. Incluso si lo lees en las traducciones falsificadas. Entendemos que esta materia de la creación no está allí. Simplemente no está allí. Todos los que están allí han hecho excepto crear. Intervinieron, modificaron, para obtener un resultado que les fuera funcional. Y punto. Entonces funcionó. Así somos. Éramos un recinto de animales. Ahora somos tantas vallas que deben mantenerse bien separadas unas de otras. De hecho hechas para luchar entre sí. Porque al menos nos mantienen tan bien controlados como la Matrix. Debemos creer absolutamente que las cosas que nos dice son verdaderamente. Y si queremos una explicación de ese libro allí, debemos preguntar a los teólogos. Es decir, a lo que nos dicen esas cosas allí. Pero si leemos ese libro nos damos cuenta de que los últimos a los que tenemos que pedir explicaciones son realmente ellos mismos. Y tengo cierta contrariedad con respecto a estos puntos. ¿Por qué? Porque, digamos, dependen del mismo libro, judíos y cristianos. Entonces los judíos con razón dependen de ese libro allí. Porque es su libro. Digamos con razón porque en todo caso es un libro escrito por ellos, para ellos. Los cristianos, por otra parte, lo tomaron y luego lo transformaron en la visión del Dios trascendente, el Dios amor, etc. Pero no estoy de acuerdo con nada de eso. Entre otras cosas, debo decir que el rabino Ricardo Dicegni, en los últimos años, también se está volviendo bastante explícito. Cuando, por ejemplo, dice repentinamente, cuando los cristianos, se pregunta a él, ¿cuándo los cristianos dejarán de hablar mal de los fariseos, siendo que todo el judaísmo es fariseo? Es decir, todo el judaísmo, el judaísmo lo escriben los fariseos. Pero nosotros, los fariseos, tenemos un concepto negativo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que Jesús discutió con los fariseos, entonces Jesús hizo estallar todo lo que era Antiguo Testamento para introducirse. Y no, no. Jesús, vamos a hacer de cuenta de que existió, era uno de los tantos rabinos que, como todos los rabinos y como le siguen haciendo hoy, discute constantemente entre ellos. Entonces, estoy estudiando el Talmud en las traducciones hechas por los hebreos, publicado en la guiutina. Entonces, por lo menos, así estoy tranquilo. Digamos que estoy tranquilo hasta que hablo de eso para que nadie pueda decir luego otra cosa. En cada versículo de la Biblia hay opiniones de maestros a lo largo de la historia, de los siglos, totalmente diferentes entre sí. Es decir, no hay una verdad absoluta comprobada. Entonces, al final se encuentra un acuerdo porque también hay que encontrar un acuerdo desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas y así sucesivamente. Pero en realidad, o sea, tenemos una Biblia, por eso lo confirmo, que nos ha construido la teología occidental, que es totalmente diferente al concepto que tienen allí. Porque allí conocemos al judaísmo entonces y lo dicen ellos mismos. No es una religión, sino una forma de ser que es una cosa completamente diferente. Solo por completud y por curiosidad. En fin, estos hallazgos que Marta nos trajo esta tarde y las aclaraciones, siempre, desde hace muchos años, en todas sus conferencias, en todas las conferencias que se ha dado, son también hallazgos de dominio público. Hoy, en parte, también incluso en estudios, en academias. También occidentales, teólogos. Teólogos, por ejemplo, de una parte de la Iglesia Reformada, de las que yo a veces hablaba en conferencias. Ya que le creo, que creo en estas cosas, en todo, pero siempre hay que revisarla. Tomar en cuenta, no tomar esto como una verdad absoluta, sino investigaciones propias sobre la materia. Estos eruditos respaldan exactamente lo que se ha reconfirmado en todas estas conferencias. Pero alguna vez, voy a hablar de todo esto. Realmente tiene que ser, como decirlo, amante de estos nichos, de estos temas. Para poder crear un verdadero interés. O hay algunos teólogos católicos cristianos italianos que han hecho enormes estudios. Enormes estudios en términos de pondus, en términos de producción, en términos de décadas pasadas. En esta dirección que, por la novedad chocante que se alcanza con estos temas ahora. Ahí están estos. Es decir, ahí están. Estos son reglas del tipo que entendemos. La traducción literal no lleva a justificar cierta opción ética o normativa. Ni siquiera lleva a apoyar a justificar ciertas opciones de traducción lingüística. Por lo tanto, ser intelectualmente honesto y haber dedicado quizás 20 o 30 años, 40 años. ¿Cómo que termino para esta gente? Tengo una mente al menos uno. Era para decir, calurosamente, iniciando la vida privada que es sacerdote, ahora es muy viejo y sigue viejo, pero cada cuanto que daba clase en la academia oficial, lo silenciaba porque decía las cosas que, en este caso, yo en lo particular, ya me la pasaba diciendo desde el 2010. Dijo en audiencia clasificada, uno de estos sacerdotes de personas que sabían hebreo, pero que tenían que escuchar una interpretación distinta y diferente al texto literal. Otra pregunta. Ha habido leyes que se han hecho en virtud a la lectura de la Biblia que nos han dado la Iglesia Católica. Y a muchos del público le gustaría saber al menos un par, dos o tres leyes y cómo las habría escrito en su lugar. Claro, otra cosa, una pregunta para, en este caso, a esta conferencia sobre la creación donde hay una falsificación que a partir de 1200 a.C. nace, es decir, que hubo una falsificación de la verdad. Quiero decir que hay una verdad verdadera, pero hubo denuncias que habían escritos de metáforas que querían hacerlo con un halo de misterio para esconder esas verdades. Eso ya se denunciaba desde el año 1200 a.C. Eso ya lo dije desde otras conferencias. ¿Qué cambia entonces conocer esta verdad? Y conocer la verdad, por ejemplo, oculta de la Iglesia Católica. Hay más preguntas, por ejemplo, la creación no viene de la nada. Entonces, ¿de dónde viene? Y la cuarta pregunta que el público se hace es que, ¿qué garantías de citas se puede decir sobre la interpretación de la lectura que he realizado aquí en la conferencia? La investigación, si son auténticas o más auténticas que la Iglesia Católica. Aún teniendo en cuenta que algunos de los católicos empezaron a leérsela básicamente a partir del Concilio Vaticano II. Los católicos dejaron de leer la Biblia porque ni siquiera leyeron el Concilio Vaticano II, así como no leyeron el Catecismo de los católicos. Iglesias. Entonces, quiero decir, esta ignorancia transversal en el mundo católico, al final, quiero decir, saber algo más que solo una interpretación que se puede dar, si es cierto o no. ¿Y qué cambiará esto para nuestra vida? Entonces, son tantas preguntas que, de una forma u otra, puede consternar a la persona que empiece a buscar. Porque cuando realmente se interesan de estos temas, tiene que dejar a un lado toda la base, la tasa llena de interpretaciones que la Iglesia, en este caso, nos ha dejado. Porque si no, va a chocar constantemente en buscar encajar de manera forzada la interpretación con aquellas investigaciones académicas de traducción al hebreo. Y todas estas preguntas se irán aclarando a raíz de los minutos, horas o también con las otras conferencias que se han ya dado desde 2010.